Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo cordial para el señor Pedro Romero que se encuentra en Capital Lima desde Acacusco. Mandamos muchos saludos y abrazos por su cumpleaños, por su onomástico. Que pase un bonito día. También mandamos de parte de sus hijos, Pedro, Javier, Diego, les manda saludos con bastante cariño y aprecio. Y espero que lo pasen bonito en familia. No hemos podido estar presente, pero estaremos ahí sin falta en Lima, pero nos encontramos. Ahora le dedicamos esta hermosa canción, Cuarta Botellacha, Inquecha. Espero que te guste, señor Pedro, esta hermosa canción. Así es, de parte de su esposa Julia también mandamos saludos. Ajá, de parte de la señora Julia dedicamos esta canción. Panorama de Canchis, San Pedro, San Pablo. Ahí va, S'Ihuany. A ver. ¡Gracias! 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 Se lee la ronda, cuarta botilla,che vamos a cantar. ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡ esta ronda, a la ronda, a la ronda! ¡ ya la ronda, soldatelo! ¡Serventino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!